Pero bueno, ahora tenemos un buen representante de la economía y más que eso, un amigo de la casa, Lacha Lázaro y Nico Jacoy, buen día, gracias por atendernos. Qué placer hablar contigo, che. Lo mismo digo. ¿Dónde te agarramos? ¿En viaje? Como siempre está ahora. En viaje, no, mi lugar en el mundo es el auto y la ruta. Ahora estoy en la autopista, no hay problema, estamos cerca de Buenos Aires. Bueno, no se distraiga, no se distraiga. No, 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 estoy parado. Ah, perfecto, perfecto. Che, Lacha. Malista, sí, lugar seguro. Así me gusta. Lacha, bueno, nada, medidas de Sergio Massa, vos me dirás qué significan, creo que mucho eufemismo, mucho llamar de una manera lo que es otra cosa, ayudarnos a desentrañar eso. A ver, dos temitas. Uno, como introducción, vos que sos periodista, tenés que darme alguna respuesta, ¿por qué nos negamos a escuchar lo que escuchamos? Eso es increíble. Ah, viste, sí. Es colectivo, es general. Es colectivo, sí. Mirá, yo te digo lo que son las medidas de Massa en términos caseros y después le damos la interpretación que querramos. Dale. Esto es una persona que tiene un prestamista en dólares, con el cual tiene que pagar pagaré cada tanto, como cualquier tipo que va a un prestamista y firma pagaré. Esto es habitual en cualquier barrio, donde el pagaré le dice, mirá, el pagaré de agosto y el de costo yo te lo doy por pago. Extendemos el plazo, te lo, extendemos el plazo. Tomás, listo. Nos vemos en noviembre porque me voy de vacaciones, que es real, el fondo se va de vacaciones, se van, se cierra el boliche. Pero dame una muestra que te dejas de joder, te dejas de gastar plata en pavadas, porque por algo me estás pidiendo la renovación, te pagaré. Y el prestatario le dice, ok, pero lo hago por un mes porque tengo el cumpleaños de la nena en octubre. Es exactamente lo que pasó. ¿Qué pasó? Teníamos vencimiento, vamos al fondo, el fondo dice, ok, te lo he tido, pero vos no dejás de gastar en pavadas. O sea, Lacha, que volvemos a tener el peor fondo, que es el que le da otro vaso de whisky al alcohólico. Bueno, es que una cosa de la que también me hago cargo, yo nunca lo quise ver, yo siempre veía el fondo, cuando era más chico, ahora ya hace 20 años que no, pero desde los 90, lo veía el fondo como el tipo, el paro racional que nos decían las políticas adecuadas a hacer. Claro, que en algún punto en la fantasía uno podría pensar, hasta es el aliado para que los políticos hagan lo que Motu propio no quieren hacer. Y en algún momento lo tomé como excusa, bueno, mira, los políticos no quieren, van al fondo, le dicen a la sociedad, me da campeón, no soy yo, yo te quiero mucho a vos, pero al fondo... No, porque ni siquiera, nunca fue eso. Siempre que fuimos al fondo volvimos con un impuesto. Pero es la historia, cada misión que va vuelve con un impuesto. Porque el fondo lo lógico que le dicen, mira, yo te presté guita, que aparte es un tema hasta de negociación y de teoría del public choice, es decir, de la elección pública, el funcionario del fondo, el segundo, el cuarto, el quinto que aspira a ser director del fondo, le dice, mira, yo te presté guita, déjame decirle a los directores que algún esfuerzo te hice. Y te exigí. ¿Y qué esfuerzo es? Si subí un arancel, subí un impuesto, no vendas dólares, sacarle, ponle un cepo a alguno, entonces volvés para cumplir con el fondo a poner un arancel en la Argentina. Fíjate, Maza tiene esa creatividad peronista que es fantástica, ahora que hay que admirarlo, que le pone límites temporales, estas cosas. Estos hasta el 31 de agosto, otros hasta el 4 de septiembre, viste, viste las que son rarísimas, que tienen mucho que ver para mí con un manejo muy opaco del tema, algún día, por eso me da bronca que no leemos lo que vemos, ¿ok? Porque cuando te dicen, te voy a dar un dólar especial para el maíz, hoy el maíz no lo tienen los productores. Claro. El maíz, los productores ya lo vendieron a 2.50, a 2.70 el dólar, a 2.40, y ahora al que lo tiene, se lo pagan 3.40, le dan 100 mangos más de lo que lo compró. ¡Epa! Es raro eso, ¿verdad? Este dólar 3.40 no te motiva más siembra, con la siembra de maíz es en diciembre. Pero no, y además eso estuvo claro 4 veces, ya no. En octubre, perdón. Es la cuarta vez, ¿o no? O sea, 4 veces estuvo claro. Claro, entonces, lo único que te motiva para una persona que tiene que sembrar el grano, es, bueno, cada vez es más alto, evidentemente en algún momento puede ser el mejor tipo de cambio que ahora, pero lógico, eso por la inflación también se le va a dar. Sí, sí, sí. Ahora, a mí me preocupa que a todo esto, que es una cosa sencilla y te diría bastante pavotonga, lo llamemos plan económico, lo llamemos medidas económicas, porque el dólar sube, para mí, punto de vista, es porque la gente tiene pesos, está asustada, y esto le agregó susto, porque esto es como que el médico volvió del quirófano, en lugar de que una medida salvadora, con una obviedad. Ahora, esto un poco rompe tu propia tesis, Lacha, porque vos decías, te preocupa que no veamos lo que es evidente, ¿no? Pero si corrimos al dólar por miedo, entonces es que vimos que lo que más anuncia no está bueno. No, obvio, obvio, sí, buen punto lo que marcás, yo creo que la gente actúa racionalmente, pero en los medios, en la discusión, nos comemos los amagres. No, en los medios, mirá, cuando están metidos Larreta y Massa es un problemón, ¿viste? Ah, sí, pues vos conocés mejor. No, es un problemón, es un problemón porque, bueno, uno confunde la pauta con comprar lo que hay que decir y el otro directamente aprieta. Claro. Ahora, el punto es, imagino que es un problemazo atómico. Claro. Ahora, el punto es que después la gente reacciona, hay un concepto en economía que se llama preferencia revelada, y me gusta mucho explicárselo a los chicos, porque refiere a que tu preferencia se revela con tu actitud, no con lo que vos decís. Claro. El ejemplo clásico es, no, yo quiero ayudar a los pobres, hay que ayudar a los pobres, bueno, ¿cuánta plata donaste en el último año? Nada. Entonces no querés ayudar a los pobres, vos querés que otro lo haga, o que lo haga con la guita de otro. Claro. Blanquemos la realidad, bueno, esto es lo mismo. No, este plan económico es bárbaro, ¿qué hiciste? Compré dólares. Bueno, tan bárbaro no es. No es, tal cual. Y eso, o no te parece, y eso es un problema, y para mí genera mucha incertidumbre, porque te das cuenta que, de cualquier manera, el plan es como dice Esteban Domex, que lo llamó, lo denominó plan llegar, y bueno, lleguemos de cualquier manera, y de cualquier manera genera estas distorsiones, a ver, ayer no se vendía maíz, no se vendía girasol, la gente no sabe qué, y son actividades biológicas, los cerdos y los pollos, no dicen, che, loco, comamos menos, que masa no se decidió si incluye o no el maíz, o sea, son cosas que no se pueden hacer, viste, son muy complicadas, y frena la economía, y la realidad es que, yo que te estoy recorriendo, me llamaste ayer y yo estaba en Coronel Suárez, la Argentina es una máquina de tirar oportunidades, es una máquina, no nos damos una idea del costo de oportunidad que estamos teniendo con toda esta tontería, un costo de oportunidad que no vuelve más, porque lo que no se sembró, no se vuelve a sembrar, o sea, sembrará para el futuro, pero ya la producción de hoy la perdiste, y en este sentido, Argentina pierde riqueza como loco, vos ves, ciudades que podrían ser tranquilamente hiperpujantes con los mejores sistemas de salud, porque la guita la tienen, y como la guita se la sacan las retenciones y va para otro lado, tienen que venir al dentista a 500 kilómetros, no se entiende, no pasa un análisis, y se tomó como normal, que un tipo de Coronel Suárez venga al cardiólogo a Buenos Aires es normal, y no puede ser normal, no, no debería, porque Coronel Suárez no es un desierto, es un lugar hiperproductivo, pero bueno, tenés que hablar con los tipos, porque atrás de la luna, atrás de la NASA, hiperproductivo, y la guita se la sacan todas, entonces, ¿cómo acá no tenés el mejor centro de salud que los de Buenos Aires, deberíamos ir a Coronel Suárez, a Pergamino, a Junín, a curarnos con los mejores centros de salud, por la guita que podría haber en esos lugares, no, al revés, se lo come todo el derroche fiscal, y eso es oportunidad perdida, realmente es una picardía. Bueno, habrá que ver si perdemos la oportunidad electoral, ¿no es cierto?, de hacer algo con lo que hay, porque ese es otro punto, pero bueno, no debe ser todo lo mismo. Sí, totalmente, evidentemente, primero que con los jugadores que tenés, tenés que jugar, los domingos se sale a la cancha, si no te sacan los puntos, pero, como es, yo creo que hay, soy esperanzado, yo siempre tengo la base de esperanza, hay una enorme oportunidad, ahí la tienen que ver, creo que lamentablemente, yo honestamente pensaba que el debate iba a ser mucho más rico, y el debate es bastante tonto, es muy tonto, es extremadamente inescuchable. Sí, se fue atontando en la medida en que nos acercamos a la elección, con lo cual es peor todavía. Sí, 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 pero aparte yo te digo algo, atontando no quedó ningún espacio sin decir estupideces, ¿eh? No, 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 por eso. Vos fijate que es todo personal, es todo personal barato, ¿viste? 4 pesos con 20, no hay propuesta, y el que tira propuestas tira títulos que no son propuestas, porque no tienen el cómo, no tienen la forma, y tienen la agresión en el medio, ¿viste? No podés establecer un diálogo, vos no podés, a ningún candidato le podés preguntar sobre una propuesta, porque te enoja. No, y ahora, eso pasa mucho en Juntos por el Cambio, que con la fantasía de que en el qué están de acuerdo, nunca hablan del qué, y terminan hablando solamente del cómo, pero que en realidad es cuándo, y una dice es muy rápido, el otro dice es más lento, pero no sabemos qué. Totalmente, y dan por sentado el qué, lo cual es un error de concepto. Absoluto. Yo no daría tan por sentado el qué. No, yo lo he discutido con ellos cuando lo saco, yo no tengo claro cuál es el qué. Y vos fijate que los 4 candidatos, en todos, no te exteriorizan su equipo económico. No. Su equipo. Con lo cual para mí es siempre es en 3. Vos fijate, mi hijo padre, yo siempre voy al fútbol, porque soy bastante básico. Pero en ese tiempo de fútbol, la liga empieza el 10 de diciembre, y ya te anuncian las incorporaciones, quién está. Pero dicen que es porque te lo queman, y qué sé yo, pero bueno, más o menos sabemos quiénes son las espadas de cada equipo. ¿Qué te dice eso? Bueno, ok, pero para, 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 para. Si el argumento es que te lo queman, es que vos estás dudando de tu propio equipo. Sí, es que es quemable, claro. Es que es quemable, y que vos no crees en él. Es terrible eso. Sí. Eso es lo más terrible del mundo. Si yo fuera candidato, digo, mi ministro de historia es Nico Jacobo, y vayan y caigan los palos. Claro. Y te apoyaste en la campaña, que es lo mejor que te puede pasar, es apoyarte gratis. Totalmente. Y no en el gobierno. No, además esto genera, en plena crisis de representación como estamos, una especie de otro cheque en blanco, ¿no? Elijo a gente que no sé con qué me van a desayunar después. No, y aparte, esta cosa, cheque en blanco al líder, al líder celestial, que desde qué lugar te van a desayunar en blanco. Por eso. Como que el presidente baja, le eligen a cualquiera el 10 de diciembre. A cualquiera. Créanme, porque me eligieron. Pará, no sacaste. Sí, 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 a cualquiera. Y digo algo, Nico, no sé si vos lo notás, no hay un pánico escénico, ¿no es que están asustando, llegando? A mí me da la sensación... A ver, ¿cómo es eso? Que ninguno tiene ganas de ganar. ¿Quién quiere irme? Mirá, vos decís. Yo lo noto, la que menos me lo muestra es Patricia, Patricia la veo más decidida. Con los demás lo veo, y viste, uno está en la inmortalidad del cangrejo, el otro no se define nada. Claro. Masa que trata de mejorar sus resultados, pues Masa en realidad está haciendo la interna de su propio espacio. Ahí ves. Sí. Quien queda vivo. Sí, no, no, y además corre por mi cuenta, no podemos volver a caer en Alberto Fernández en forma de Masa. Bueno, preparate para una probabilidad muy alta. ¿Viste? Bueno. Sí, obvio. De eso no tengo ninguna duda, creo que pusieron el mejor candidato, más competitivo posible que pueden haber puesto. Sí. Obviamente, yo creo que Masa es el candidato de Cristina y que inteligentemente eligió al único que puede arrimarse a ganar algo. Que puede, este país de mente. ¿Qué? No pensemos, este es un país de mente y lo puede votar tranquilamente. Ahora, permíteme, pero si yo noto cierto pánico escénico, ¿cierto que mejor que no gane? Pues todo... yo creo que hay un pánico escénico, pero porque creen que aparecer te puede empujar a perder. Yo no creo que no quieran ganar. Porque esta es la etapa en la que cualquier consultor de campaña te dice tenés que procurar, maximizar el hecho de no cometer errores propios y jugar con el error ajeno. Entonces... Sí, todas las pelotas, como diríamos en el ping-pong, todas las pelotas adentro. Totalmente. Se equivoque el otro. Pero como, claro, pero como por ahí es difícil todas las pelotas adentro, no tiro ninguna. Ya está, lo que tenía que hacer ya lo hice. Todo eso puede ser cierto y analizamos la Argentina como un país normal en un periodo promedio. Claro. Para un paciente que está muriendo, vos tenés que estar mostrando el bisturí y todo lo que estás sacando, porque si no... Sí. Tal vez deberíamos exigírselo desde la ciudadanía a eso y ellos tienen mapeado que no se los exigimos, ¿no? Eso está claro, pero si vos ganás, vamos a ver cómo decís vos, haciendo la plancha hasta diciembre y en diciembre, este ché, muchachos, perdónenme, pero tengo que bajar un millón de planes, aumentar el impuesto, bajar otro, ¿con qué crédito celestial lo vas a hacer? No, 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 ¿con qué derecho te diría? Pero bueno. ¿Con qué derecho lo vas a hacer? Así es. ¿Me lo ves? Che, Placha, entonces esto que ha presentado Masa, en contubernio con el Fondo Monetario Internacional, es un poco más de lo mismo y le da aire hasta cuándo? No, hasta las PASO y la primera, no, no, hasta noviembre, tranquilamente, no es problema eso, nunca estuvo en problema el crédito con el Fondo. No, no, pero eso le da aire con el fondo, pero yo digo aire en la economía general. Ah, bueno, es una incógnita, no te lo sabría decir, yo para mí no tiene oxígeno. Porque capaz ayer mismo, con el dólar, vamos a ver qué pasa hoy, y se terminó el efecto positivo. Pero seguramente, a ver, la economía es una economía sin oxígeno, que está trabajando al mínimo posible, que es el máximo que puede dar, por eso la gente cree que está reactivada. Estamos reactivados porque estamos con un motor de FIAS 600 andando a 60 kilómetros por hora. ¿Crees que vas a 1000 por hora? Ah, qué buena metáfora, eso está muy bien, nos estamos por fundir. Pero seguramente, la Argentina es el autito de la década de la 80, que todavía anda, que lo cargaste de 300 kilos, y como el motor se escucha a fondo, crees que estás a fondo. A ver, yo te digo, te das cuenta, y disculpame el autorreferencial, cuando salí de la ruta 6, y te das cuenta que a los 20, 30, 50 kilómetros no hay más autopista, y que es literalmente un peligro de vida andar en una ruta. Sí, y que te iba a decir ese autito que describiste está presente. Pero no tengas dudas, es literalmente que no se puede entrar a la edad de mercadería, que los dolores de muelas tienen que tener días, el doctor de elección de un intendente no sé de qué localidad, a mí me tiene que doler la muela los miércoles, porque es cuando viene el dentista. ¿Cómo que tiene que esa economía está fundida? Que la economía está fundida, la economía es un desastre, la economía es una vergüenza atómica, ni en África pasa eso. Qué barro. Esa economía que ya está rota, ¿cuánto oxígeno le da? Y yo no sé cuánto oxígeno tiene. Después si ves la explosión o no, pues es otra discusión. Pero me parece que no le da más oxígeno porque no lo tiene. Y te diría, lamentablemente, el fondo volvió a ser el barman del borracho fiscal. Ahora le tiró un analgésico, le tiró, viste, estas pastillitas que te sacan la resaca. Bueno, aguantaste hasta agosto, aguantaste hasta octubre, y después vemos. O sea que el Fondo Monetario es efectivamente, corre por mi cuenta, el enemigo de la sociedad o del pueblo. El problema es que, de la parte equivocada del pueblo, respecto de la percepción que tenemos. El que llora porque viene el Fondo Monetario Internacional, sigue recibiendo su cheque, subsidio, salario por empleo público, lo que sea. El problema es con nosotros, que pagamos más impuestos. Toda la diatriba de la izquierda, y si querés llamarle izquierda o del progresismo argentino, que siempre quiso más impuestos, se la tiene que agradecer al Fondo Monetario. Se la tiene que agradecer, totalmente. Pero olvidate, fue siempre el aliado del sistema siniestro y positivo de la Argentina. Y el aliado de la no reforma. Clarísimo. La Argentina no hizo reforma por los salvatajes del fondo y por las exigencias del fondo que fueron siempre antirreformas. Y no sé si del sobregasto, pero sí de la sobredimensión del Estado argentino, que en cualquier caso no sobregasta porque nos mata con impuestos, pero nunca corta. Exactamente. Absolutamente. Clarísimo. Lacha, te dejo seguir este camino y en cualquier momento en este camino a las elecciones volvemos a charlar. ¿Dale? Dale. En la próxima ruta. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grandote. Gustavo Lacha Lázaro y uno de nuestros economistas de cabecera. Gracias.